...de julio, acompañando a Diego, a Hugo, a Raúl, a Macarena, a todo el equipo que encabezan ellos, con, como decía Diego, el acompañamiento de nuestro principal dirigente y referente del Frente Renovador, que es Gilberto Alegre, y también con la intención, como repito lo que decía Diego, y con el convencimiento de que estamos trabajando en el proyecto del futuro Presidente de la Nación, de Sergio Maza, del Frente Renovador, y creo que hoy es un día especial para nosotros porque venimos a aportar un granito de arena, y junto con este equipo de trabajo que hoy nos va a acompañar, el 9 de julio, que para nosotros es un distrito muy importante, tanto en el interior de la provincia como en nuestra sección, y creo que es un muy buen equipo de trabajo que por diferentes circunstancias, antes no hemos podido coordinar algún trabajo en conjunto, pero que se viene hablando hace mucho tiempo, coincidiendo en muchas de las cuestiones que hacen a la Nación, a la provincia de Buenos Aires, y hoy, tomando esta coincidencia de los caminos, que seguramente nos va a hacer trabajar en este año, que es muy importante para nuestro país, es muy importante para nuestra provincia, y obviamente para la ciudad de 9 de julio, y el partido de 9 de julio, creo que también es así, entonces nos va a encontrar trabajando codo a codo, buscando soluciones, y obviamente, en el convencimiento que tenemos nosotros, que esas soluciones van a venir de la mano de un Sergio Massa presidente en el año 2015.